Podemos poner la canción de amor que nos unió, ya que habíamos hablado de Alejandro Sanz. Nuestro querido amigo Alberto Nanda Silo nos ha pedido, nos ha sugerido, que hagamos un vídeo sobre el amor. Entonces nos lanzamos, como siempre, sin frenos y sin paracaídas, directamente colina abajo para ver qué es lo que nos sale. Mardías, vamos a hablar de esto. ¿Qué es el amor? Joder, es que claro, no sé ni por dónde empezar, esto habría que haberlo preparado un poquito más. El amor es la experiencia, es una experiencia, un sentimiento, un deseo o un anhelo de unificarse. Qué bonito. Entonces, esta experiencia de unificación la puedes vivir en todas las dimensiones de la realidad. Claro, lo que más se concreta es como en el amor de pareja y eso es lo que suele preocupar más a la gente porque, claro, la vida se juega mucho en la relación de pareja. Y eso todos lo sabemos, ¿no? Pero el amor está presente en todo lo que vives y se manifiesta de modos muy diferentes. Y para mí es lo que está detrás de lo que somos y es como la principal cualidad de lo divino, por así decirlo. Por eso siempre, digamos, lo que sostiene la creación es la misericordia o el amor de lo divino. El amor divino. Entonces, por lo menos yo cuando he tenido alguna experiencia así, alguna experiencia especial de conexión, casi siempre la experiencia ha sido una experiencia de amor. O sea, de comprensión profunda, de saboreo profundo, de que estaba cuidada, de que era amada y de que todo a mi alrededor era también yo. Todo lo que había alrededor era parte de mí y que yo era parte de todo lo que había alrededor y eso lo nutre todo, nutre todo lo demás, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es que, ¿qué voy a decir, no? Es que me quedo sin palabras. Es que para mí el amor, ¿qué es el amor, no? Es eso, la constatación, como tú dices, de que todo está conectado, de que todo es el único gran proceso, que todo es la misma cosa, que todo es una emanación, un gesto, una cara o una faceta de la única divinidad que se manifiesta sobre todo en nuestros corazones, ¿no? Y que todos, si somos capaces de mirarnos dentro, podemos encontrar, a mí me viene siempre esa imagen, como del sagrado corazón de Jesús, ¿no? Podemos encontrar como una llama ardiente, como un sabor o como una sensación o una apertura realmente indescriptible, que va más allá de todo lenguaje y de toda metáfora, en donde todo arde o todo se quema, ¿no? Y eso sería el amor con mayúsculas, ¿no? Y luego también psicológicamente hablando, tal vez yo pueda añadir, que es muy fácil confundir, y como nos lo pregunta Alberto, que eres de la tradición budista, es muy fácil confundir el amor con el apego. ¿Qué diferencia habría entre esto, no? Porque hoy en día mucha gente llama amor a lo que es una dependencia o a lo que es un apego, y esto tiene que ver, para mí, desde una antropología espiritual, con la diferencia entre el yo verdadero, entre el alma o el yo profundo, entre la esencia y el corazón, con C mayúscula, y lo que podríamos llamar como el ego, en el sentido en que se suele dar en los ámbitos o los ambientes espirituales, ¿no? El ego más bien, el ego narcisista, una identificación parcial con ciertos aspectos de mí mismo negando otros. Y entonces necesito que alguien esté sosteniendo esa identificación parcial, esa máscara, esa falsa imagen, ese personaje, ese escaparate que tengo de mí mismo, y entonces yo amo a aquellos que lo sostienen, ¿no? También en pareja se da continuamente como hay una especie de enroque o de complementariedad, de tal manera que las carencias emocionales que yo arrastro normalmente desde mi infancia, quiero imaginariamente que sean como cumplidas o llenadas en el otro, ¿no? El paradigma de la media naranja. Entonces estoy fantaseando con encontrar una relación de pareja, pero también puede ser un amigo, un trabajo, una casa, muchas cosas, pero normalmente una relación de pareja que cuando la tenga al fin me llene, ¿no? Y al fin me sentiré pleno. Pero eso no es el amor divino, no es el amor con A mayúscula, es lo contrario. Casi es la negación del amor. Es la búsqueda de una especie de veneno, pero dulce, que esté cubriendo o taponando, como un parcheando, más bien diríamos, esas carencias emocionales que estoy arrastrando. Y como eso es imposible, como yo no puedo llenarme en el otro, de esa manera mis carencias emocionales y mis partes inmaduras, que también se juega ahí en esa arena de la inmadurez, nunca puedo llenarse en el otro, antes o después me siento frustrado y empiezo a cabrearme con mi pareja. Entonces ahí se inicia las discusiones de pareja, la escalada de terror que se da en la pareja, en que cada uno quiere ser más infantil que el otro y empiezan a luchar. Yo estoy muy mal, no, pero yo estoy peor, es que tú tienes que hacerme caso, no, tienes que hacerme caso tú. Esta discusión puede adoptar cualquier forma, superficialmente. Podemos estar discutiendo por qué hay que fregar los platos, pero en realidad estamos discutiendo por cuál de los dos merece más esa atención o ese amor un poco infantilizado del otro. Y esto sería como tomar como una papilla de sobre demasiado edulcorada, o algo así, que a veces aparece este símbolo en sueños de pacientes. Y sería lo contrario del amor real, por intentar añadir algo así a lo que tú has dicho, que es perfecto. Claro, para mí la diferencia entre un amor real y un amor del ego, digamos, o un apasionamiento del ego, sería como que cuando viene del ego te cierra y cuando viene de la parte más profunda de ti te abre. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en pareja esto se ve muy bien. Hay relaciones en que los dos se convierten como en una isla y cada vez se aíslan más del mundo, cada vez están como más aislados, más aislados, más aislados, y además la diferencia entre ellos y el resto del universo cada vez es más grande, ¿no? Y eso se ve también mucho en el paradigma romántico, ¿no? Cuando los grandes poetas románticos aman a la mujer que no pueden conseguir y entonces ponen en ella, que eso tiene una parte positiva, que es que en el fondo lo que están haciendo es como una derivación del amor inalcanzable a lo divino, ¿no? Pero cuando te cierras completamente a ese sentimiento que encima no se puede realizar, entonces te estás como consumiendo, te estás muriendo, ¿no? Sin embargo, el amor verdadero te abre, porque te cura, pero te cura sin romanticismos, sin pajas mentales, te cura de verdad. Has dicho pajas. Te cura de verdad. Y luego, y a la vez implica compromiso siempre. Yo creo que un amor que no tenga compromiso, que no tenga un gran sí, no es amor. Y eso lo veo, lo comentábamos con Luchi cuando vino hace poco. Yo veo hoy en día que hay una tendencia en las parejas, como estamos todos tan metidos como dentro de nosotros mismos y tan, estamos siempre como saldando cuentas, ¿no? Hay una tendencia hoy en día en las parejas de estarse siempre poniendo a prueba el uno al otro para ver si me acabo de comprometer o no, ¿no? Y entonces, bueno, tú has fregado los platos y yo hago esto, pero si tú no haces esto yo no voy a hacer lo otro. Y estás siempre como negociando en el fondo, están como enemigos en una batalla que se dan una tregua para ver cómo van las cosas. Pero hay mucha desconfianza en el otro, no se fía uno del todo en el otro, pero un amor de verdad implica entrega, implica decir sí. O sea, y cuando digo sí, digo sí a los defectos del otro, digo sí a las sombras del otro y digo sí también a estar dispuesto a que el otro vea mis sombras, ¿no? Y deje de idealizarme o de idealizar la relación, ¿no? Entonces, este sí es algo que pide el amor profundo, el amor de verdad pide este sí, ¿no? Y hay que estar dispuestos, es muy valiente hoy en día yo creo lanzar este sí, porque claro, todo está puesto como para que desconfiemos, para que hagamos lo que nos apetezca en cada momento, para que viva el amor libre. Entonces, hay una tendencia como a, y luego a la desconfianza en sí, ¿no? Hay una tendencia como a que no seamos capaces de dar este sí, pero el sí, el compromiso de verdad, aunque pueda fallar, porque todo puede fallar, pero ese sí como intención primera llena, bendice, bendice la relación de pareja, ¿no? Interesante, el verdadero amor tiene que ver entonces con lo real, con R mayúscula, con la apertura a lo real, y este amor neurótico tiene que ver como con lo falso, ¿no? Con una falsa imagen o con un falso juego un poco infantil que tengo que sostener, ¿no? Y en torno al cual orbita o construyo mi vida y mi falsa, mi pseudoidentidad un poco neurótica, ¿no? Como hoy en día estamos la mayoría. Claro, y además tendría que ver también con lo que hemos hablado siempre, el pecado mayor, ¿no? En nuestra tradición sería construir ídolos. Eso es. Construir ídolos, es decir, no darle, hacer del todo, de la parte del todo, o sustituir lo divino, que no tiene límites, por algo que sí tiene límites, ¿no? Entonces si tú pones toda tu, si tú conviertes al ser amado en Dios, entonces en el fondo no lo estás amando. Así es, porque hay que amar, claro, esto es lo que se dice siempre, ¿no? Hablamos del amor de pareja, pero el amor de pareja es la sombra o el reflejo del amor divino y del amor real, ¿no? Y hay que amar al otro, y esto es muy difícil, no por el otro mismo, como dices tú, sino por amor divino, ¿no? Por el amor a la totalidad y a lo real, ¿no? Incluso el amor a los hijos, ¿no? Que sería tal vez el reflejo más claro, el amor de una madre hacia su hijo, de cómo es el amor divino y esa rajma, esa misericordia radiante, ¿no? Que tiene Dios hacia las criaturas, ¿no? Claro, además si al otro le pones en el lugar de Dios, le vas a cargar con un peso que no va a poder tampoco sostener. Y además no te va a satisfacer. Sí, así, como hemos dicho ya en varios vídeos, cargas con tus neurosis a tus hijos, ¿no? Claro. Intentando divinizar. Y en un mundo que se ha perdido, esta referencia sana hacia la unidad, hacia lo total, lo absoluto y lo divino, es muy fácil absolutizar a los hijos, que es lo más parecido que hay en este mundo, ¿no? A ese amor divino. Sí, eso es. Muy bien. Ella es Mardía Herrero, yo soy Rafa Millán. Estamos ya cerca, espero, de llegar a 2.000 suscriptores. Y vamos a grabar un especial 2.000 donde responderemos a todas las preguntas que nos hagáis. Así que suscribíos al canal, dadle a like y dejarnos cualquier comentario, cualquier pregunta, porque vamos a ir a por todas. Gracias y bendiciones. Vamos a grabar uno último del Poliamor, muy breve. Que este tema es muy bueno. Muy breve, que lo tengo pensado ya. Poliamor, ¿vale? Vale, pero yo no sé nada del Poliamor. Hablas tú, sobre todo, ¿vale? Vale.